Sí, sí, como tú dices, partido importante. Venimos de sacar un punto, el cual no sabe a poco por cómo fue el partido y por todo, pero bueno, el equipo estuvo bien, tuvimos ocasiones y bueno, ahora este punto pues hacerlo bueno en casa y sobre todo ya no para hacerlo bueno el punto, sino para hacernos fuertes en casa, que es lo que nos está faltando y si queremos tirar para arriba empieza por hacerse fuerte en casa. Sí, a ver, claro, si lo supiéramos lo haríamos, pero yo creo que el equipo está en una buena línea de trabajo. El día del Huesca yo creo que hicimos un paso adelante a nivel defensivo porque estábamos concediendo bastante y el equipo lleva unos partidos más sólidos a nivel defensivo, que eso es una cosa que nos preocupaba y ahora pues encontrar el equilibrio que teníamos de meter tantos goles y de que no nos metan tantos. Y bueno, ya te digo, la línea es buena, venimos trabajando bien, defendiendo mejor y atacando. Al final, pues arriba tenemos mucha calidad y goles vamos a seguir metiendo y yo creo que son dinámicas. Ganamos hace poco contra el Lugo, sí que es verdad que contra el Huesca se pierde, pero a lo mejor un empate hubiera sido lo justo y ahora pues a pensar en ganar. Ya no se puede especular, ya no podemos ir a solo defender, hay que tirar para adelante, defendiendo como estamos haciendo estos últimos partidos y con el sacrificio este y con ambición. A ver, a ver, una cosa está clara, si el equipo se vuelca más a nivel defensivo, pues a lo mejor no estás tan fresco a nivel ofensivo, pero a día de hoy era prioritario cortar esa sangría de goles que veníamos porque en esta liga, pues si encajas tres goles no vas a meter cuatro para ganar. Entonces primero tenemos que corregir eso, que yo creo que lo estamos haciendo bien. Y en lo ofensivo es que no nos preocupa porque vamos a seguir metiendo goles, vamos a seguir atacando, seguimos teniendo muchas ocasiones, seguimos, a lo mejor contra el Huesca sí que no tuvimos tantas, pero el otro día ya tuvimos varias para ganar el partido y es esa línea. Yo creo que un poco más de ambición, ahora el equipo está trabajando muy bien y vamos a tirar para arriba seguro, no tengo ninguna duda de más. Bueno, a ver, está claro que al final uno entrena y compite cada entreno para jugar minutos, pero bueno, hay momentos para todo y tuve momentos que me tocaba ser revulsivo y lo hice de la mejor manera, saliendo con ambición, con actitud e intentando dar lo máximo de mí. Si me daban cinco minutos, pues cinco minutos, si me daban veinte, pues veinte. Y ahora, bueno, pues a lo mejor me tocará jugar más minutos, pues lo mismo, dándolo todo desde el principio. Al final es un deporte colectivo y es igual de importante el que juega 90 minutos que el que juega 10, porque muchos, muchos partidos en segunda se resuelven los últimos 10 minutos. Entonces hay roles, pero todos son importantes. Sí, a ver, está claro que nosotros la ambición la hemos tenido siempre desde el principio. Sí que es verdad que empezamos muy bien y bueno, pero también es verdad que empezamos muy bien, pero concediendo mucho. O sea, los partidos eran muy abiertos y de esos, pues ganabas, pero también podías perder. Yo creo que en la dinámica que estamos ahora, pues cuando lleguen los resultados, llegarán mejor, porque llegarán más como tienen que ser en segunda, más ajustados y mejor. Yo creo que esta es la línea buena de verdad y hay que apretar, insistir y que son dinámicas. O sea, nosotros si algo tenemos es actitud y nunca bajamos los brazos y ahora estamos un poco atascados a nivel de resultados, pero cuando tiremos para adelante iremos de verdad. Y está todo muy apretado, ganas dos partidos, te metes arriba, pierdes dos y te metes abajo. Sí, a ver, a ver, está claro que nosotros no pensamos en eso. Sí que es verdad que nos vienen bien los partidos largos. Somos gente joven y físicamente somos muy dinámicos, tenemos mucha resistencia y los partidos largos nos vienen bien porque los otros equipos a lo mejor tienen un poco de bajón la última media hora y nosotros pues entre los cambios, que tenemos mucho nivel en el banquillo y los que estamos dentro, que seguimos frescos, pues es como que ese último arreón siempre está al final. Pero yo últimamente no veo al equipo ir de menos a más ni nada. Yo creo que el equipo sale con actitud desde el minuto uno hasta el 90, lo que es verdad que los partidos se abren más al final. A ver, yo no creo que... A ver, la presión está claro que somos conscientes que estamos en segunda, somos conscientes de que somos jóvenes, para eso no tenemos ningún tipo de inconveniente. Y esa presión la gestionamos bien desde el principio y yo creo que el equipo la sabe llevar. Somos un equipo joven pero con mucha personalidad. Veo yo gente atrevida, no nos venimos abajo. Quitando el partido de Almería no nos hemos venido abajo en ningún otro partido. Yo creo que hemos competido incluso contra el campo del Sporting cuando mejor estaban. En todos los partidos hemos competido. Y yo no creo que el equipo tenga esa sensación de verse agobiado por la presión ni nada. Yo ya te digo, es que no... Pensamos en sumar puntos para tener esa tranquilidad, pero presión que nos afecte yo creo que este equipo no va a tener. Sí, sí, estoy de acuerdo. Si la sensación esa a veces también nos lo preguntamos un poco nosotros. Pero bueno, es que son dinámicas. Yo creo que es que no nos afecta la presión del público, que al contrario nos encanta y encima tenemos una afición que no la tiene ningún equipo. Un equipo, una afición que tras el Día de la Almería animando hasta el final y ese día nos podían haber silbado y no lo hicieron. Y nosotros somos los primeros que queremos sí o sí darles alegrías y poder ganar en casa y no hay nada mejor que esto. Y vamos a apretar, somos conscientes que tenemos que mejorar en casa, somos conscientes que tenemos que apretar y lo vamos a hacer seguro. Es que no tengo ninguna duda y estamos en la línea buena de trabajo. Venimos semanas trabajando muy bien en los entrenos y los partidos. Vamos a seguir así y va a ir a mejor seguro. Y el viernes va a ir mejor. Sí, bueno, a ver, yo estuve en segunda hace tres años también, que bajamos con el Nastic. Ya la conocía un poco, sabía que era dura. Pero bueno, sí que son novatos, somos novatos todos y el entrenador y todo, pero yo de verdad que por esa parte no me preocupa porque he visto el equipo competir contra todos los equipos en su campo. Hemos ganado en el campo de Tenerife, hemos ganado en campos complicados y hemos competido contra todos y es seguir en esa línea. Lo último que podemos hacer es bajar los brazos, darnos por vencidos, porque ahí cometeríamos un error. Y yo no tengo ninguna duda que el equipo nunca lo va a hacer. Al contrario, yo veo que sí, sí, estamos sacando menos puntos ahora, pero veo el equipo mucho más entregado a nivel de esfuerzos, a nivel de solidaridad que antes a lo mejor y esa es la línea. Bueno, empezamos con la presión muy alta. Y bueno, mirando y analizando un poco vimos que un poco podía ser un poco el error de encajar tanto y hemos intentado corregir y juntarnos más, que no haya tanta distancia entre los centrales y los delanteros para acortar el equipo y ser un bloque más sólido. Yo creo que nos está yendo bien, nos están creando muchas menos ocasiones y estamos recibiendo menos goles. Y yo creo que el equipo ahora se siente cómodo. El otro día nos hubiera venido bien una victoria para ver que el trabajo que estamos haciendo es el correcto, pero bueno, será este viernes y seguir en esta línea. Y bueno, hay fases de todo en un partido, ¿no? A veces toca ir a apretar, a veces toca estar replegados, pero de partida yo creo que el equipo ahora se siente muy cómodo y estamos recibiendo menos ocasiones, que eso al final es lo importante.